Hablaremos esta noche de Pompeya y Herculano. Ubiquémonos en el año 1738, ya que no en el año 79, que fue cuando entró en erupción el Vesuvio, en la época clásica. Dicen que el 24 de agosto, pero parece que no. Bueno, parece que no, porque algunos calculan que alguien copió algo mal durante la Edad Media, porque calculan la época, dicen que esto tuvo que haber sido después de la vendimia. Sí, además el calendario era un poco impreciso, ese tipo de tonteros, pero bueno. Muy bien, pero ahora, mucho después, en el año 1738, María Cristina, la hija de Augusto III de Sajoña, abandonó la corte de Dresde y se casó con Carlos de Borbón, rey de las dos Sicilias. Los borbones estaban instalados entonces en las dos Sicilias. Aún hoy, Felipe VI de España es rey también del reino de las dos Sicilias y lo conserva en el título nobiliario de la familia. Bueno, esta chica, María Cristina, era una reina muy aficionada al arte, se la pasaba ahí en los jardines y en las estancias de los amplios palacios napolitanos, descubriendo estatuas, esculturas, que por ahí están mucho al aire libre. Muy buena parte de esas esculturas se habían encontrado, por casualidad, antes de la última erupción del Vesubio, me refiero a la de 1737, ¿no? Y en parte también habían sido desenterradas en excavaciones debidas a la iniciativa general del VEF. Fascinada por la belleza de todos estos tesoros, María Amalia Cristina le suplicó a su esposo que mandara a buscar nuevas piezas, que mandara a desenterrar otras estatuas. Le habrá dicho, che... A desenterrar, a desenterrar, como en un gif uruguayo. El Vesubio, después de la gran erupción de 1737, pues, espantosa, el flanco de la montaña se abrió, parte de la cima voló al cielo, yo qué sé. Llevaba un año y medio tranquilo, por lo cual el rey escuchó su ruego, y las excavaciones prosiguieron donde las había dejado del VEF, ¿no? El rey consultó el caso con el caballero Roque Joaquín de Alcubierre, un hombre muy erudito, y este hombre, un español, ¿no? Proporcionó obreros, herramientas y pólvora. Dificultades notables, había 15 metros de espesor de la masa formada por las viejas lavas de la erupción. Del VEF había abierto un pozo y desde allí se perforaron galerías, se taladraron agujeros, y lo primero que encontraron fueron tres fragmentos de unos caballos de bronce, de tamaño mayor al natural. O sea, no el que encontraron cinco tacitas. No, no. Entonces se les ocurrió que estas obras, había que hacerlas con cuidado. Llamaron a un experto, el marqués Marcello Benuti, director de la Biblioteca Real, quien empezó a supervisar el laburo. Siguiente descubrimiento, eran tres esculturas de mármol, unos romanos vestidos con toga, unas columnas pintadas, y el cuerpo de otro caballo de bronce. Los reyes se presentaron para la inspección del asunto, bueno, sacaron una soga, encontraron una escalera, qué sé yo. Lo más notable fue que encontraron algo escrito en una pared, que decía, Teatrum Herculanense. ¡Eh! Eso es tarro. Eso es tarro. Justo empezás a cavar Teatro de Herculano. ¿Qué más querés? Ah, ¿qué más querés? No tenés que empezar a preguntar, ¿y qué será esto? Sí, con un escritura de mí, no... ¿Qué tornillo que acabo de encontrar? No había tornillo. Bien. Bueno, calcularon, no sin alguna astucia, que donde existía un teatro debía también existir una ciudad. O sea, el razonamiento inverso es más tentador. Donde existe una ciudad probablemente existirá. Pero es muy decirlo, sí, 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 una administración probablemente existirá. Bueno, y así comenzó un fantástico descubrimiento, ¿no? Justo habían hecho el agujero en el escenario mismo del teatro. Teatro que estaba lleno de estatuas, esculturas que habían descansado ocultas durante diecisiete siglos. Veinte metros de lava cubrían la ciudad de Herculano. Había muchos lapili, unas minúsculas piedritas volcánicas que caen en forma de lluvia con la lava, ¿no? Pompeya no estaba sepultada tan profundamente como Herculano. Después que Delbef empezó a acabar, pasarían todavía treinta años hasta que fuera descubierta la ciudad de Pompeya. El caballero Alcubierre se mostraba impaciente. Estamos hablando de un excavador anterior Delbef. Ahora volvemos al caballero Alcubierre, que estaba impaciente y descontento. Porque Carlos de Borbón había podido, debe ser pedido, había pedido instalar un museo que no tuviera igual en el mundo. Ajá, sí. Pero cambió el teatro de excavaciones, fuera en otro lugar. Y ese lugar era Pompeya. La ciudad que, según las fuentes antiguas, quedó sepultada el mismo día que Herculano. Empezaron las excavaciones de un primero de abril de 1748. Al sexto día encontraron una pintura mural. El día diecinueve encontraron el primer resto humano. Había un esqueleto, ¿no? Con unas manos. Que tenían unas moneditas. La mano tenía unas moneditas. Bueno, qué sé yo. Bueno, en vez de seguir excavando sistemáticamente, cada vez que descubrían algo y no les resultaba interesante, lo enterraban de nuevo. Eso es un conservacionismo a bala de la leche. Es raro, ¿eh? Bueno, esto dice, no debe asombrar, ya que el móvil del asunto era encontrar alguna cosa de oro, ¿no? Winkerman, el inventor, el verdadero precursor de la arqueología en el sentido moderno, diría más tarde que Alcubierre tenía tanta relación con las antigüedades como la luna con los cangrejos. Pero es que Winkerman fue el primero de todos, porque él empezó a clasificar y convirtió la arqueología en lo que soy. ¿Qué es hoy? ¿Qué no era antes? Antes juntaban cosas y las exhibían. Y se pensaba que la única manera de establecer hechos era con documentos. Con documentos, o sea, con la heurística, con eso que utiliza la historia. Documentos, documentos, y Winkerman empezó a hacer hablar a las antigüedades, a las estatuas, a las mesas, a los objetos cotidianos, y empezó a conjeturar, pero además a clasificar, a clasificar. Era curioso esto, miren, este tipo era Johan Winkerman, se llamaba. Discúlpeme. Además, él tenía el sueño de enseñarle a la gente a disfrutar del arte, no a la gente cualquiera, a su siglo a disfrutar del arte. Y lo gracioso es que partía de un presupuesto equivocado. Él creía que el arte que había que admirar, la belleza admirable, la belleza pura, era la belleza griega. No le interesaba a los romanos, sino como alumnos no demasiado buenos de los griegos. O sea, alguna información no... Para él todo era griego. Y básicamente lo que más le impresionaba era la blancura de las estatuas griegas. Y se equivocaba. Recordemos que no se han conservado pinturas griegas, ni todas las esculturas que conocemos en general han estado teñidas de un color, ¿no? Eran blancas porque se habían descascarado. El tiempo les había vuelto blancas. Esa blancura que él admiraba no había existido nunca. ¿Era lo que no era? No, los griegos la pintaban del modo más chillón que ustedes puedan imaginar. Sí, 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 totalmente. Bueno, y sin embargo, Winckelmann admiraba eso. Pero igualmente era un tipo genial y empezó a fijarse en estas excavaciones. Él estuvo básicamente... indagaba en el Vaticano y qué sé yo. Pero cuando se enteró de estas excavaciones, prestó atención a Herculano y a Pompeya y nació la arqueología. O la arqueología se convierte en historia. Es esto, básicamente, ¿no? Este no. Este donde estábamos, el alcubierre este, bueno, qué sé yo. Además de todos los que trabajaban en esta expedición, en realidad todos esos tipos, como acabo de decir, lo que querían era encontrar alguna vasija llena de monedas de oro. Había 24 tipos que trabajaban. 12 eran presidiarios y los otros, dice aquí, estaban muy mal pagos. Como si los presidiarios y las personas de bajos sueldos no pudieran encontrar el teatro de Herculano. En las proximidades de la puerta de Herculano, la puerta de Herculano, no neguemos que es un nombre... Sí, sugerente. Un poco extraño, ¿no? Un poco inelegante. Ven, amor mío. ¿De dónde estoy esperando aquí en la puerta de Herculano? Ya me di cuenta. Golpeá que te van a abrir. Bueno, empezaron a hacer conjeturas que no tenían nada que ver. Por ahí encontraron un lugar y dijeron, esta debe ser la villa de Cicerón, sin ningún fundamento. ¿Qué sé yo? En las cercanías de Herculano se descubrió uno de los tesoros antiguos más interesantes de aquella época. La biblioteca utilizada por el filósofo Filodemo, hoy en día llamada Villa de Ipapiri, ¿no? En 1754, por fin, en la parte sur de Pompeya, se hallaron de nuevo los restos de algunas tumbas, murallas antiguas, y desde aquel día hasta hoy, casi sin interrupciones, se han continuado las excavaciones en ambas ciudades, ¿no? Se encuentra un tesoro tras otro. Hoy a Pompeya se llega con un tren. Con un trencito y está todo armadito. Sale de Nápoles y te lleva hasta Sorrento. Y una de las estaciones del medio, donde se bajan la mayoría de los yanquis que hay por ahí, es Pompeya. Entonces se bajan todos con la mano. ¡Oh, mirá! ¿Qué dice? Este es un trabajo que preparó Rolón en su tiempo, ¿no? Dice, ¿cuál era la historia del sepultamiento de estas dos ciudades? Bueno, fue en el 79. Según parece, en las primeras horas de la mañana de un día, que quizás fue el 24 de agosto, ya se vio que se avecinaba una catástrofe, fue un trueno terrible, se desgarró la cima del monte, una columna de humo abriéndose como la copa de un gigantesco pino. Bueno, todo eso, truenos, relámpagos, piedras, cenizas, los pájaros caían muertos del aire, las personas se refugiaban dando gritos, los animales se escondían, las calles se veían inundadas por torrentes de agua y no se sabía si estas cataratas caían del cielo o brotaban de la tierra. Y aquellas ciudades quedaron sepultadas en las primeras horas de un día, esplendoroso de sol, ¿no? A luz de fango, mezcla de ceniza y lluvia. Todo en Herculano fue la lluvia de fango, ¿no? En Pompeya empezó con una fina lluvia de ceniza, fue más lento. Después cayeron los lapili y después trozos de piedra poma de muchos kilos de peso, que agarraban el marote y que liquidaban. Y cuando la gente se dio cuenta del peligro, quiero decir que era muy, muy grave, ya era tarde para rajar, ¿no? Vapores de azufre, los vapores penetraban por las rendijas, se filtraban incluso por las telas que las personas se ponían para cubrirse el rostro. Tardó 48 horas el sol en volver a aparecer por encima del polvillo y ya Pompeya y Herculano no existían. En su famosa novela, Los últimos días de Pompeya, ¿recuerda, Pueblo? ¿Cómo no? Describía a las madres abrazando a sus hijos, las personas muriendo con sus tesoros y abrazando sus tesoros. Hay la historia famosa de la habitación donde se encontraron los cadáveres de una mujer y un perro. El esqueleto del perro conservado en forma íntegra, los huesos de la mujer esparcidos por todos los rincones de la habitación. Agatha Christie hubiera dicho que el perro se comió a la dama. Como que siempre lo peor sobrevivía a lo mejor. Hoy, en Herculano me parece que ya no se excava más desde hace bastante tiempo. Habían dejado de excavar, después en 1950 volvieron a hacerlo. En el año 62 nos dejaron de excavar y ahora no creo que estén haciendo nada. Además, todo se ha vuelto demasiado frágil, como ya sabemos, y quizás no hay más curiosidad por lo que pueda llegar a encontrarse. Y por otra parte, la zona está tan superpoblada. Absolutamente, sí. Que si uno se pone a excavar probablemente va a encontrar el sótano de algún edificio del departamento. Pero además ya se ha vuelto, digamos, todo excesivamente profesional. Igual que la tierra misma. Digamos que todo país, Alejandro, es patria para un hombre y exilio para otro. Y del mismo modo, la historia, digamos, puede convertirse o en territorios separados o en un patrimonio común, que es lo que permite el ejercicio de la arqueología. La historia oculta, en cambio, es patrimonio del que la trabaja, como hizo alguna vez una determinada teoría. Pensemos, por ejemplo, en el alemán Schliesman. ¿No es Schliesman mucho más troyano que el arquero París, por ejemplo? Sí, claro. O que cualquiera de los muchachos que... Schliesman era un alemán que estaba obsesionado con encontrar Troya. No se sabía en aquel entonces la locación exacta de Troya, entonces se lo tomó en serio, tanto que se casó con una griega... Se casó con una muchacha griega unos 60 años más joven que él, en su estupidez e ignorancia. Sí, lo fue siempre, nunca está mal. Nunca está mal. Ya solo por eso merecía encontrar Troya, y la encontró, cuando todos creían que era fruto de una novela. A eso le llaman encontrar Troya. Claro. A casarse con una mujer mucho más joven. A Río Pompeya se inventó el dicho después. Pero también estaba pensando que... Yo he conocido algunos volcanes, cuando trabajaba en el norte, estuve en Antigua de Barbiuda y en Guadalupe, y los volcanes que se derraman, igual que una parte del Krakatoa, así donde no hubo acción del hombre, son como portentos sin sentido. Algo así como si el volcán fuera el mejor y el peor de los amigos que la historia puede requerir. Un volcán destruye todo el mundo. Un volcán donde no hay nadie. Pero un volcán donde no hay nadie. Y el obispo Berkeley. Exactamente. No, no, no existe, no se volve. Pero un volcán allí donde hay alguien es siempre una tragedia. Es siempre una tragedia brutal, pero permite... ¿Qué pasó con Herculán y Pompeya? Una vez se desaparecieron. Bueno, quizás se hicieron eternas. Hay que ver qué es lo que uno prefiere, si la felicidad de una vida sin mayores sucesos o esa tragedia. Pero lo interesante es que, fíjense en qué año sucede esto, 1738, 1740 y pico, están haciendo el iluminismo. Los hombres están descubriendo una forma de pensar la historia, de pensar la vida y de pensar la propia aventura de la especie como una cosa distinta a la que se había vivido hasta ese momento. Y hoy que estamos hablando sobre estos sucesos del iluminismo, sobre cosas sucedidas en el siglo I, uno podría pensar que las historias se superponen y es así donde nace la literatura o la cultura. Así donde un pedazo de historia de uno puede ser un pedazo de historia de otro porque la nostalgia finalmente es siempre una y la misma, es la nostalgia del hombre. Y donde yo leo, por ejemplo, yo historiador ucraniano, leo Pompeya, yo turista porteño diré, claro, Barrio de Tango. Y Barrio de Tango es la canción pompeyana que escucharemos esta noche en la voz de Horacio Molina, canción que ha sido compuesta evidentemente para enaltecer esta o aquella pompeya. Adelante.